La sociedad contemporánea está inmersa en un importante proceso de cambio global que afecta a todas sus dimensiones. Son transformaciones que no se pueden comparar con las sucedidas décadas atrás, debido sobre todo a su amplitud, multidimensionalidad e interdependencia. Además, son cambios que se manifiestan de forma simultánea en muchas áreas, territorios y grupos sociales. La creciente globalización y la necesidad de un modelo social sostenible están acelerando cambios sociales en la salud, el envejecimiento, los nuevos modelos de familia y las nuevas formas de consumo. Para responder a los grandes desafíos sociales que se plantearán en los próximos 20 años, el CSIC ha creado la temática estratégica Nuevas bases para una sociedad global y sostenible, que reúne a equipos de sociólogos, demógrafos y humanistas para elaborar un análisis prospectivo que permita afrontar con mayor solidez la transformación social en curso. Esta temática parte de la base de que la vida social fluye siempre en escenarios más o menos cambiantes y que toda aproximación científica a los hechos sociales ha de hacerse teniendo en cuenta su variabilidad en el espacio-tiempo. Por eso, los investigadores han incluido de un modo transversal la perspectiva histórica, ya que muchos acontecimientos de hoy solo pueden comprenderse y ser explicados recurriendo al conocimiento que proporciona la historia. Tenemos un contexto de cambio global y la combinación entre globalización y sostenibilidad es la que está marcando los cambios que se avecinan en el futuro más investigado. Entonces, esos cambios y esos desafíos son los que nuestra unidad temática pretende responder a ellos con una serie de reflexiones de tipo estratégico, que en el fondo es un análisis de perspectiva. Esta temática prevé responder de forma estratégica a cuestiones marcadas por el cambio global y la combinación entre globalización y sostenibilidad. Son cuestiones como la demografía, el envejecimiento, la salud, el bienestar y la organización de los núcleos familiares, los nuevos modelos de familia y los nuevos sistemas de cuidados, las nuevas formas de desigualdad, el modo de producir alimentos y el comportamiento de los consumidores. Son desafíos los que convergen las distintas líneas de investigación del Consejo, no solo en el área nuestra de Ciencias Sociales y Humanidades, sino también en otras áreas del Consejo que tienen algún tipo de relación directa o indirecta con el eje básico de la unidad temática. El CSIC, debido a su carácter multidisciplinar y a su vocación de abarcar todas las áreas del conocimiento, reúne las condiciones necesarias para llevar a cabo investigaciones que requieren la cooperación entre distintas disciplinas científicas y la colaboración internacional. El Consejo es ya una institución muy internacionalizada. De hecho, la vocación internacional de los investigadores del Consejo es una de las fortalezas que hemos definido dentro de nuestro informe. Esta internacionalización del Consejo nos facilita el que los investigadores del Consejo estén ahora mismo muy bien posicionados a la hora de afrontar estos retos y situarse también en equipos interdisciplinares a nivel internacional concretamente en el marco de la universidad. La temática estratégica también definirá nuevas herramientas metodológicas e incorporará los avances en las técnicas de recogida, tratamiento y análisis de la información empírica, tanto en humanidades como en ciencias sociales. La suma de estas disciplinas es fundamental para conseguir un pronóstico que permita prever los cambios sociales más importantes y poder adoptar las políticas adecuadas para mantener una sociedad económicamente pujante y socialmente equilibrada.